El tarot empieza de nuevo Así que no nos quieran engañar Tenemos el festival de sueños También que viene protagonizado por Brian Cryboard Nos están regalando los uniformes Del Nankatsu Regresa el camino a la gloria Aparecer nuevos Nuevos steps, el bonus de abril De inicio de sesión Y creo que eso es todo Vamos a ver la entrada de Brian Viene Brian Cryboard Volea con finta Bonita volea Acompañado de Mikael Schneider Yo ya tengo Schneider Así que Ojalá que no me vaya a salir el mismo Schneider Ay Dios, que miedo Voy a lanzar creo que como mucho 100 Dream Bulls Voy a sacarlo 50 puedo lanzar si o si Oro 2 Ok Ah encima me dan Un par más Bien Cerrar Vamos a entrar directamente aquí A ver que tenemos A lo mucho Pero por 4 no, no vale la pena Vamos a ver si hay otro más A ver este de acá Por 4 tampoco vale la pena Por 6 este si vale la pena Que te da muchísimo más Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Todavía no está el que vale la pena Aunque este si podría ser también Vamos a ver que le han traído a Brian Fútbol total Pase sónico Tiro destructor Intercepción rápida Entrada de deslizante ágil Pase de fuego Intercepción rápida Exclusiva de Mikael Ay no he visto si se resetearon No he visto si se han reseteado acá Si parece que se han reseteado Si Acá tenemos este Eres un Soreteii Tú Tú Y tú Esto lo hacemos después Porque Chapa mucho Mucho tiempo Canjear toititos Esos balones En esta ocasión Tocar Están regalando A este compadre A Es Sing Prasert Punak El guerrero de Tailandia Viene Paso Kaothrong Un regate Archinimio de la energía Del 30% Bloqueo Muay Thai Intercepción Muay Thai Entra a Muay Thai Es de buffer De 7% Archinimio no japoneses Bla 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 Intercepción De Intercepción De apenas el 60% Dos Asiáticos Y recuperación de movilidad Meh ¿Qué es esto de acá? Ah es un balón Pensé que era Algún tipo de medalla O algo No hay tamotsu Hay un katagiri No hay tamotsu Así que No vale la pena Se pueden meter su Bien por él Vamos a ver si hay acá Algunos eventos de misión No Listo entonces Nos vamos a ver Directamente a Brian Al Brian Al Brian Brian Craybord Dice Gran esperanza de Holanda MSA Y delantero Tiene Poca energía 1240 de energía Holanda Sol naciente Tiene 1210 De regate 11757 De remate 11403 De pase Una entrada De 12941 Un bloqueo De 6101 Una intercepción De 11916 Un regular Para lo que está saliendo Ahora Una rapidez De 11352 Aquí si tiene Una muy buena potencia De 15446 Y una técnica Si ya baja De 9976 Normal a balón alto Normal a balón bajo Una team skill Que nadie va a utilizar Dentro del área penal Más 20% Ok Bolea tacón Tiene una bolea De 510 El giro en espiral De 455 Bajito Y una intercepción De 455 6% Para todo el mundo Así que este Tranquilamente Podría llegar a 60 Refuerzo de autointercepción Debilita Reduce La autointercepción Automática En un 30% Maestro de los duelos En un duelo ofensivo Contra un rival Para metros Más 10% Y consumo de energía Menos 30% Arche enemigo De blocaje 5% Anulación de bloqueo De 2 técnicas Ok Tenemos Tenemos 20% De área penal Tenemos 10% De duelo solitario Y tenemos 5% Contra blocaje Ok Entonces Nos vamos aquí Al modo Excel Así estaría quedando 61 de tiro 61 de tiro 61.5 de pase pared 65.4 de regate 66.4 de intercepción Y 63 Perdón 66.4 de entrada Y 63 de intercepción Ahora Si está dentro del área penal Si está dentro del área penal Con el 20% Llega a 75 de tiro 65 de pase pared Casi 69.3 de regate 70.3 de entrada 66 de intercepción 66 de intercepción Y si está dentro del área Y choca en duelo Contra un solo defensa Llega a 79 de tiro Un pase de 68 Regate de 73 En una entrada de 74 Y 70 de intercepción Ahora Obviamente Esto se va Cuando llegas Contra el portero Y si el portero es de blocaje Se reduciría solamente El 5% Dentro del área Siempre 77.4 de tiro Casi 67 De pase pared 71 de regate Bueno Aunque para el portero Solamente cuenta el tiro Que sería 77 Así que Está interesante el Brian Por ahí Puede Puede servir Puede ser útil Aparte viene con el 6% Mikael también es muy bueno El niño prodigio Tiene 6% Menos consumo de energía Entre Entrega Línea directa Bueno Aunque solamente De un 3% Pero pues para la fuerza Extensión de regate Y creador de juego Así que Estos son nuestros compadres Vamos a lanzar acá En la ruleta mezcladora Porque creo que tengo suficientes Uy no No tengo suficientes Cancelar Ok Entonces vamos a tener que venirnos aquí A ver Uno ¿Será que sale? No No sale nada Vamos a ver si con estos 3 Tenemos suficiente No recuerdo si necesitaba 3 O un cuarto No Necesito 2 más Si le doy a falta Vamos Solamente necesito 2 1 Hijo de su madre Ya está Tenemos lo suficiente Nos venimos acá Ya tenemos los 30 Que necesitamos Y a canjear un SSR No es la natureza El que tiene la entrada ¿Cierto? Si La entrada Bueno El tiro no sirve para nada Es un tiro que está malísimo Pero tiene la entrada Y bien Ahora si Nos vamos a la hora de la verdad Vamos a lanzar Una Máximo 2 A ver si tenemos suerte Una Dos Tres Cuatro Cinco Y a ver Que nos depara el futuro Ojalá que no me salga Solamente el dupe Que ya tengo Parece que no va a salir Nada aquí O tal vez si Bueno hay letras rojas Bueno si sale algo Convierte y Bueno va a romper Al parecer Salvo que me hayan troleado mal Uno Uno Dos Tres Bueno no va a romper Del banner Si es que rompe Ah y no rompió nada Que pendejos Nos vamos para atrás Y la última Una Dos Vamos a tratar Vamos a lanzar Aca uno Más A ver si sale algo Ay no Chocan Acá va a salir ¿Qué? Ike Creo que ya lo tengo en BB4 Así que ya tengo uno para poder sacarle técnica Por lo menos sacamos uno Una Dos Tres Cuatro Cinco Y con toda la fe del mundo Hay chance pero solamente tenemos un pajarito Así que Está difícil Hay algo Brian hay recuerdos Así que hay uno Es del banner Que no sea Schneider por favor Solamente pido eso Que trolleros maldita sea pero bueno Aunque sea tengo para acá Quitarle todas las técnicas La combinación germánica El tiro victorioso de fuego Y el contrarremate relámpago de fuego Bueno Es lo que tocó Nos tocó dupe De todas las posibilidades Un dupe nos tocó Vamos a entrar acá Vamos a jugar un partido clasificatorio A ver contra quien Contra quien o quien nos emparejan Ah Que rabia De los tres Tenía que salirme justo El maldito dupe Es hacer piña Pero así Piña Pero con ganas Me toca contra un japonés ¿Será de buffer? Bueno Tengo 54 de bond Contra que me enfrento 57 Estamos por ahí Metemos un poco hacia acá Azaguadita A las miércoles Tres Acá no me queda más Que meter un pase No me queda de otra Y no Porque no voy a patear Desde ahí Ni fregando ¿Tú vas a mejorar Robar el balón? Ah no Bueno Porque este calz Se va busteando Cuanto más va bajando Su Su energía Uy Niércoles Pensé que llegaba Acá Tengo que irme por la intercepción Porque si no Los podría dejar solos Aunque probablemente Me meta un regate Ah no Si eso pase Vamos Misaki Te bloqueé La barrida Y a ti te bloqueé Bueno Voy a tener que hacer entonces Regate Y regate El balón El balón es mi amigo No te lo daré Corre Forrest Ahora contra este desgraciado No sé No lo conozco ese arquero O lo he enfrentado muy poquito Así que no sé Si se bustea Contra tiros aéreo Contra tiros de piso O contra qué demonios Se busteará A ver Habrá que ver ahorita A ver qué tiene Pase largo Alemanes Contra No sé qué vi No sé si se bustea Contra japoneses O contra No japos Vamos a volar Está bien Porque Quedó muerto ya Santana Hasta el segundo tiempo Ya no puedo hacer nada más Ven Está muerto Ten rojo Acá no tengo nada Vamos Entrada nomás Está muerto Mi pobre Santana El campeón es aquí Todos Todos Te compro la falta Santana Lo frenas ahí Le quitas la extensión de regate Te compro la falta Creería una oportunidad Sea como sea No sé si están en Opzai Así que creo que voy a tener Que ir con la entrada Ah no Con pared Se fue Bueno ya Me empata acá Parece Bueno igual Si no está en el centro Del campo No tiene mucho Que hacer ahí Y aparte que tiene Más bond Que yo Va a estar bien jodida No creo que No creo que la tape Este Mi compadre Genshoyang Mira Le saca buena cantidad Y en tiro Están igualitos Y aparte tiene La ventaja De afinidad Probablemente Esto va a ser gol Si es gol Uno a uno Empatados No tenía mucho Que hacer ahí Faya 61 70 Vamos con la pareja De oro A ver si le logramos Pasar Mierda Y eso que tenía Este Crítico dorado El RNG Brutal Acá Hay que ir con Entrada directa Por si acaso No sé si me va a hacer pase No Me voy a hacer la misma Acá me mete el segundo Creo Me mete el segundo Tranquilamente Pensé que iba a ser Entrada Porque tiene extensión De regate Más que pared Digo El regate Avanza más que con la pared Pero bueno Y aquí me mete el segundo Oh Crítico dorado Si con el crítico de plata No lo paré Con crítico dorado Menos Por la wea De hacer De aquí Solamente El RNG Me salva Mete tu gol Ya está Gol Si es que Es muy jodido Frenar Y bueno Yo con dorado No pude pasar a su A su fire A su schneider Pero el si me pudo pasar a mi Eso es lo que Eso es lo que jode De este juego El RNG Que es un asco Puedes tener Más este Más números Más cantidad Pero Si el juego No quiere que ganes No vas a ganar Pero ni cagando Ni cagando Me imagino que va a ser la ruleta Igual no tengo para Para qué gastar aquí energía Porque la única técnica Que tenía Ya me la bloquearon Así que No creo que le siga Dando pase a Tsubasa ¿No? Y Misaki Ninguno de los dos Puede pararlo ¿Qué le bloquearon? Le bloquearon El fantasma blindado Así que Vamos a ir con Ota No tengo Me va a hacer al revés Pero bueno Cagado Regate y luego pared No tengo como frenarlo La misma que yo le hice Ahora me la devuelve a mi Y ahora me tiene que hacer pared Porque no tengo como frenar la pared Y acá me mete un tiro y gol No, por lo menos metimos un gol No sé si la llegué a tapar Pero igual Genso ya va a quedar Con menos de la mitad de energía O sea que le queda Para una o dos atajadas Y Genso no está parando nada Hoy día Pero nada No ha parado ni una Genso Tres tiros Tres goles Y otra vez Se vuelve a juntar Este hijo de su madre Ay, no vi tampoco Cuál era el La pasiva del Müller No sé si se bustea Contra japoneses O contra no japoneses Meter pase no puedo porque estén fuera de juego Bueno, sí, le puedo meter pase a Tsubasa Pero no, va a chocar Vamos con un regate Ah, me la leyó Pero gracias a su pasiva Logra pasar Este es contra Tenacidad Último Stentor Alá, mirá Sky Alpha Tornado Y a ver qué sale A ver, vamos a ver Contra no japoneses Ah, es contra no japoneses Ya es gol Bueno, por lo menos Dos tres a dos Va No es tan fea la diferencia Dos goles por lo menos Logramos meter Gracias Gracias Me la voy a jugar con el regate de naturaleza Y que sea lo que tenga que ser Ah, su falla le quedó No tiene quien dar pase Así que va a tener que hacer entrada Ah no, su pared de mierda otra vez Bueno, ahí acabó el partido Ya no hay tiempo para más Ya no le quité el balón acá Ahí se acabó el partido Puede que meta un gol Sí, pero Para que me dé tiempo a mí No me da Y ahora sí me va a hacer regate Ah no Ah, pero igual Así haga lo que haga No lo paro Hace Subasa Y acá está su cuarto gol Con ese Con esos 3-4% de bond que me saca de ventaja No tengo como parar de Subasa No tengo Ahorita Ahorita la única Creo que sería que saque un crítico iridescente Pero si no Esto termina 4-2 Y sí 4-2 termina No tengo como parar a su Subasa 4 tiros 4 goles Genso no tapó Nada Pero ni una Ni por error Esa cara de enfermo que tiene Medio de psicópata Ahí quede Vamos a ver si por lo menos Logramos dejarlo 4-3 ¡Uff! ¡Uff! ¡Satana! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡¿Qué? ¡Esto es el sueño de los que nos han hecho! ¡Ulmetal Phantom! ¡Ulmetal Phantom! ¡Hala! Le saca un huevo de ventaja a cualquiera de sus ¡Hala! Crítico Dorado ¡Puta! ¡Qué suerte! Ahí quedó No creo que la meta con Crítico Dorado Sin Crítico Sí El Crítico Dorado Ya no tenía como pararlo O bueno No tenía yo como pasarlo Más bien Me cago bien el huevo Esa ventaja que tenía de Bond Mira Cuatro tiros Cuatro goles Ni una sola se pudo tapar Genso Ni siquiera una Ese Tsubasa está rotísimo O sea Con esa pequeña ventaja de Bond Que me sacaba No tenía como frenarlo Ni adivinándole el duelo Nada Pero así es la vida pues Por eso necesito cambiar de defensas En mi equipo ¿Por qué? Porque estos dos defensas de acá El Payol Y el Dick El León Dick Solamente me dan Este Cuatro de Bond Entonces acá tengo un huevo de desventaja Y este compadre Encima este ¡Ay chucha! Este también ¿Cuánta? ¿Este está sin Bond? ¡Mierda! No sabía Ni siquiera me había dado cuenta Necesito dos de destreza ¡Oh! La concha La he estado jugando en desventaja Encima Y el Problema es que no tengo otro defensa ¡Mmm! Claro, porque la otra es ponerte a ti Y ahí subes 58 de Bond Puta No me había dado cuenta de eso No me había dado cuenta de que este brother Necesita alguien de defensa Algo Entonces necesito un defensa Defensa Defensas Da igual quien sea ¡Ay chucha! Está con G23 ¡Mmm! ¿A quién podría poner de defensa? Podría poner a Zenaldo Que me da 5 Podría ponerte a ti Pero me das 3 Creo que ya sé a quién Podría poner a Al mono este Ah no, pero me pide dos jugadores de destreza Japoneses No tengo Creo que sé a quién podría poner ¿Dónde está? No ¡Carajo! Tú no, huevón A ti A ti te podría poner Ahora 5 de Bond Refuerzo de bloqueo automático El 80% Premio de consolación Tenacidad Parámetros a los defensas Y MCDs Le suben 1.5% A ti Te saco Claro Ahora el problema con este brother Es que No tengo TAMOTSUS Para él Ah no, sí tengo Tengo a este para quemarlo Pero el problema es que me faltarían 2 más Bueno, por lo menos defensivamente ya lo podría dejar a tope Pero igual Mientras tanto Mientras tanto tendría que poner al otro A ver, si no ¿Qué hago? 1, 2, 3, 4, 5 No puedo tocarlos Y estos tampoco puedo tocarlos Al único que puedo tocar es este hijo de su madre Lo único que me queda sería un KALS por KALS Pues Tendría que hacer eso por el momento KALS por KALS 55 Tres o más jugadores del club Maldita sea Mmm ¿Tú? ¿Qué me das? ¿Qué me das? 4 Maldita sea Maldita sea Oh, ¿a ti? 2 jugadores de afinidad de fuerza de club Miércoles No tengo ninguna afinidad de fuerza de club No tengo nadie de club Pues ese es el problema La otra sería poner a Brolin nomás Pero el problema es que Brolin Sin los suecos No sirve de nada Bueno, pero tendría que estar aquí de ladito nomás Pero ahí Haciendo bulto Ah, llegó a 59 de bond De momento voy a tener que dejarlo así Aquí de costadito Y el KALS El KALS vamos a seguir usándolo Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Pero el KALS tiene que entrar sí o sí con el Schneider Por ahí tal vez en lugar de este Broder Si se cansa Pero si se cansa se queda sin el tiro Ese es el problema pues Concha de la lora Necesito, como digo Necesito reforzar mi defensa Necesito cambiarla Bueno, por el momento vamos a dejarla sin más Así que es nada Ya nos estaremos viendo en un próximo video Cuídense mucho Chau 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 The terror begins again Chau 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 Chau